Nos llenan de orgullo. San Andrés Cholula es un gran pueblo mágico que hoy con estas tradiciones hacemos presencia no sólo a nivel estatal sino a nivel nacional y queremos invitar a todos a que participen en las distintas celebraciones. Contamos con una cartelera en la cual presentaremos diferentes actividades artísticas y culturales.